Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, traemos revisando cuentas. En esta ocasión traemos la cuenta del suscriptor MM Doctor Octopus o como lo conozco yo por los mensajes que deja en comentarios, Federico Allende. ¿De acuerdo? Es uno de los suscriptores más fieles del canal, de los más fieles. ¿De acuerdo? Aparte muy buena onda con él. Te mando un saludo. Bueno, pues vamos a ver aquí la revisión de tu cuenta. Para todos aquellos que me piden, ¿quiero una revisión? ¿Qué tengo que hacer para que me hagas una revisión? ¿Cuánto cobras? Yo no cobro nada. Yo las revisiones son totalmente gratuitas, pero como sois muchos los que pedís una revisión para ir cogiendo a la persona que le va a tocar, porque todos a la vez no podría, porque ya sabéis que mis revisiones son muy extensas, lo que hago es decir una palabra clave durante el vídeo. ¿De acuerdo? Esa es la manera de conseguir que os haga la revisión. Me lo preguntáis en cada vídeo y en cada vídeo repito exactamente lo mismo. El que acierte la palabra clave y la diga primero, ese será el que se lleve la revisión. ¿De acuerdo? Bueno. Pues vamos a ver, vamos a comenzar con la revisión. Lo primero de todo, vamos a mirar los cromos. Aquí tenemos cuatro cromos premium. Este de aquí es buenísimo, el de Spiderman. Todos los ataques y no la defensa, velocidad de ataque, ataque de energía, ataque físico, esquiva. Además te han salido unas estadísticas de puta madre. Este es un cromo bastante bueno para lo que es el tema del PVE. O sea, para el tema de ataque va muy, pero que muy bien. Luego tenemos este otro, aquí el gratuito. Todos los ataques, tiempo de recarga y no la defensa. Tiempo de control de masa, defensa de energía. Bueno, defensa de energía. Aquí estas estadísticas son un poco mosconcillas, sinceramente. Tiempo de control de masa, defensa de energía, el índice crítico. Bueno, el índice crítico te puede venir bien para el tema de los CTPs de IRA. Pero le he estado echando un ojo a tu cuenta antes de empezar. Y es una cuenta, prácticamente, una cuenta PVP. ¿De acuerdo? Entonces este yo lo seguiría enrollando para sacarle mejores estadísticas. Es que no sé qué... A ver un momento. Voy a mirar lo mío. Cromos. ¿Veis? Esto de aquí. Cromos. ¿Veis? Yo aquí, pues, si tú eres... Le pondría PG máximo, por el tema del PVP, como tienes tú. Tiempo de control de masas. Aquí sería, pues, toda la defensa o el índice de recuperación. Y aquí, pues, ataque de energía o ataque físico. Puede sacarle mejores... Le puede sacar mejor partido a este Cromo, sinceramente. Tenemos este de Black Panther que no me gusta mucho. A mí el que me gusta es el otro. El que sale Black Panther luchando contra el otro tarado, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, como se diga. Ya no me acuerdo. Joder. Es que, tío, para los nombres soy un puñetero desastre, sinceramente. Bueno, es igual. Aquí tienes ataque físico, ignora defensa, tiempo de recarga, índice de recuperación, defensa de energía. Bueno, aquí también le puede sacar mejores estadísticas, sinceramente. Tenemos este otro de Loki, que este tampoco me gusta nada. Tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignora defensa, índice de recuperación, ataque de energía, índice de crítico. Pero bueno, le ha sacado alguna buena estadística. Ataque de energía, ignora defensa, tiempo de recarga. El índice de crítico no resiste al fuego. Todos los ataques, bueno, salvo el resistencia al fuego, los demás están bastante bien, sinceramente. Vamos a ver el efecto de los cromos. Aquí tenemos velocidad de ataque, está bien. Índice de crítico lo tienes bastante alto. Daño crítico, aquí sí que petardeas. Aquí sí que estás muy bajito. Todos los ataques un 27. Bueno, ahí estás en la línea. Ataque físico 17. Ataque de energía un 23. No está mal. Y en una defensa tienes un huevo y parte de otro. Y aquí el tiempo de recarga sí que lo tienes bastante bajito. El 27.7 ahí lo tienes un poquito bajo. Aquí tienes puesto lo de esquiva y pg máximo. Como he visto tu cuenta que la tienes con el tema mucho del pvp, te recomendaría subir estas estadísticas. La del pg máximo y la esquiva. La gente que se dedica a conquista full y duro dimensional. Pero sobre todo conquista. El pg máximo lo pone bastante alto. Si aquí por ejemplo petardeas porque no has podido sacarle mucho, siempre te puedes venir aquí al... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde cojones está esto? Aquí en agente. ¿De acuerdo? Y aquí lo de la bonificación. Métele... Súbele aquí el pg máximo. Yo le he puesto la obtención de pecs y la probabilidad de aumentar de obtención de objeto. ¿De acuerdo? Pero la gente que se dedica mucho al tema del pvp, el pg máximo aquí lo sube bastante. El tema de todas las defensas y el pg máximo lo suben mucho. Así que te recomiendo eso por ejemplo para poder... Si ya que con los cromos no puedes toparlo ya, pues métele con esto y así le aumentas la vida a tus personajes que te aguantarán más para el tema de conquista. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a... Vamos a seguir con los personajes. ¿De acuerdo? Ya hemos visto el tema de los cromos. Un momento. Vamos a comenzar con Quicksilver. Aquí lo tenemos. Uniforme mítico. Te faltan algunas... Te faltan algunos trajes. Con lo cual te faltan estadísticas para poder sumarle. ¿De acuerdo? Te lo has puesto recarga, bien, porque estás bajito y le has puesto pg, perfecto, para el pvp. Vamos a ver ataque físico, todos los ataques, todas las defensas, todas las defensas, índice crítico, índice crítico y defensa de energía. Yo no le pondría esto porque si lo tienes para esquiva, no sé, le pondría esquiva o pg, es lo que le pondría yo. Eden de Eden, daño crítico y esquiva, pues aquí ataque físico y esquiva o ataque físico y pg, también le vendría muy bien. Aquí tienes un CTP de destrucción. Yo ya lo he dicho muchas veces, el CTP de destrucción le viene bien a Quicksilver. Le viene bien porque es un personaje que necesita, sí o sí, el tema de la inmuna romper guardia, para que no le corten sus habilidades, ya que las tiene muy largas. Lo único que no me gusta de este CTP es lo del tema de la perforación, ¿de acuerdo? Porque el personaje tiene un 70% de perforación, si es un 70, ¿no? Lo que tiene es que, tío, ahora tengo un cacao mental, a ver, es un 70% me parece que lo que tiene este personaje, habilidad, tú, 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 ¿dónde lo tienes? ¿Dónde está esto, tío? Este, aquí tiene. Se aplica a ti, 70% de probabilidad de perforar con efecto superarmadura, barrera inmune, todo el daño e invencible, ¿de acuerdo? Tiene un 70%, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que entonces si se le activa el proc justo cuando tiene activado lo del 70%, va a prevalecer el tema del CTP, con lo cual se pierde un 50% de perforación en ese momento, ¿de acuerdo? Por eso hay mucha gente que no le quiere poner CTP de destrucción al personaje, y de hecho, esto lo descubrí, no lo he descubierto yo que haya descubierto la pólvora, sino porque metiéndome en los foros americanos, hubo un chico que lo comentó, que había hablado con Ned Mable, y le había preguntado si el tema de la perforación se sobrescribía, o sea que se sumaba el 30 al 70, y Ned Mable le mandó un escrito diciéndole que no, que prevalecía lo del CTP en vez de la perforación nativa del personaje, ¿de acuerdo? Que no se sobrescribía, o estaba una, o se activaba una, o se activaba la otra, pero las dos, no, yo por eso le metí un CTP de energía, de todas maneras con un CTP de energía el personaje ya de por sí ya funciona de puta madre, lo único que claro, con el CTP de energía no perderíamos el tema de la perforación, pero sí perderíamos el inmune a romper guardia, pero sí que se ganaría en el tema de la ignora esquiva, que ya sabemos que para PvP la gente equipa a los personajes con mucha esquiva y con mucho PG, pues el tema de la esquiva, el llevar ignora esquiva, eso también nos va a venir muy bien para perforar, o sea, para que no nos esquiven los ataques los personajes enemigos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto le va bien un CTP de destrucción como uno de energía, yo personalmente me decanto más por el de energía, pero bueno, para los gustos, colores, porque sé que este tema siempre ha traído bastante discusión, porque decían que no, que no era así, yo refiero lo que he visto, ¿de acuerdo? Yo ya os digo que lo vi en la carta esta que mandaron a Inamable y fue la contestación que dieron, yo por eso hablo, si no, me callaría la boca y no diría nada, ¿de acuerdo? Pero aún así el personaje está bastante bien, vamos a ver aquí, daño crítico, ataque físico, penetración, índice de ataque físico, ataque físico... Bueno, yo tal y como lo tienes equipado, yo casi te diría que lo tienes más para ataque que para otra cosa, sinceramente. Ya me ha despistado esto, si no, yo le metería más PG, más esquiva, ¿de acuerdo? Índice crítico, sinceramente yo no le colocaría al personaje, sinceramente. Le colocaría eso, si lo tienes encarado para PvP, si lo tienes encarado para PvE, pues bueno, pues ya está bien como está. Tenemos aquí a Silver Surfer, lo tenemos con el uniforme mítico, aquí también te faltan bastantes uniformes, te faltan 3 o 4 uniformes, ¿de acuerdo? Le has puesto PG y esquiva, muy bien, ya viendo el CTP de autoridad, que está full, ya, vamos, blanco y en botella leche, es para PvP, para duro dimensional y conquista. Con la autoridad trabaja muy bien, sinceramente, para mí, yo prefiero regeneración, sinceramente, pero claro, si no lo tienes, evidentemente, pues le metes autoridad, está claro. Pero para mí regeneración le va mucho mejor, por el tema de duro dimensional, te pueden hacer la contra con destructor y destructor, yo he hecho varias pruebas ya, de hecho, ya he hecho los vídeos. Destructor contra Silver Surfer te lo mata, sobre todo si lleva autoridad, le es muchísimo más fácil matártelo. Con regeneración, como que destructor le cuesta un poquito más y a lo mejor es capaz de quitarle una vida, pero luego la segunda, Silver se destroza, se fulmina a destructor. Con lo cual, yo, por las pruebas que he hecho y por mi experiencia personal, siempre me ha costado más matar con destructor a Silver Surfer con regeneración que con autoridad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos bonificación de conjunto, poder de binaria, fantástico, este es uno de los conjuntos ideales para tema de PvP, tanto poder de binaria como densidad drástica, como proteger al capitán. Sobre todo proteger al capitán está muy enfocado al tema también de conquista, ¿de acuerdo? Yo como, yo puedo daros pequeños apuntes, pero yo de conquista poco sé, sinceramente, por eso no suelo hablar mucho de ese tema, porque no la jugamos nunca, eso sí que lo he dicho mil veces. Entonces, pues bueno, pues tampoco sé mucho sobre el tema, lo poco que sé, pues lo cuento, y tampoco quiero ir de qué sé, porque si no sé, no voy a explicaros cosas, hay gente que sabe muchísimo más del tema que yo, sinceramente. Vamos a ver aquí todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, todas las defensas. Aquí defensa de energía, yo, bueno, supongo que tendrías este que te salió a full y dijiste, pues mira, se lo coloco. Yo siempre prefiero todas las defensas. Ataque de energía y PG, y PG, perfecto, muy bien. Vamos a ver aquí los Urus, PG, esquiva, ataque de energía con bendición de Odín de PG, fantástico, muy bien, muy bien. Lo tienes muy, muy, muy bien chetado. Fantástico, fantástico, muy bien, muy bien. Aquí está bastante bien. El tema de la esquiva... Bueno, sí, sí, la verdad que, bueno, aunque haga reflejo y a veces va bien que te entren a los golpes, pero bueno, si puedes también esquivar alguno que otro, mejor también. Bueno, la verdad que está muy bien el personaje, sinceramente está de lujo el personaje. Aquí tenemos a Thanos, bueno, lo que he dicho antes, esta es una cuenta PVP, total. Aquí tenemos a Thanos con el uniforme mítico, te faltan también uniformes, solo tienes dos, esquiva y PG, perfecto. Ataque físico, todos los ataques, defensa física, yo no hubiera puesto todas las defensas. Eden de Eden, con el verde, Eden de Eden, Eden de Eden. Ataque físico, esquiva y PG, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos el CTP de regeneración a full. Este en conquista es un hijo de puta con el CTP de regeneración, es una puñetera molestia. De verdad que es muy, 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 muy molesto. Vamos a ver aquí, PG, ataque físico, bendición de Odín de PG, ataque físico, daño crítico. Yo esto de bendiciones de Odín, de ataque físico y daño crítico, colocárselo a personajes de PVP, que lo veo, a ver, no es que esté mal, pero yo preferiría aprovecharlo para, por ejemplo, dárselo, mira, seguro que en Amor lo tienes de, ¿ves? Este lo tienes con ira, porque lo tienes para, para, para ABX. Entonces yo se lo pondría a personajes que utilices para ABX, sinceramente. Los de ataque físico y daño crítico para personajes de ABX, sinceramente. Aquí a los personajes de PVP, con las bendiciones de Odín de PG, yo creo que es más que suficiente. Porque este lo tienes tú para tanquear. ¿Ves? Es que aquí ataque físico, índice crítico, ataque físico, penetración de defensa, todo esto yo, de verdad, que se lo colocaría a personajes para ABX. PG, pero bueno, está mega chetado, vamos, pero mega chetado es mega chetado, sinceramente. Muy bien, lo único que es lo que te digo, yo este tipo de Urus, por ejemplo, doble ataque físico, se lo pondría antes a Namor. Eh, ¿a quién más tienes aquí para ABX? Pues al Capi. Eh, ¿a quién más así? De ABX, bueno, aquí BX ya no tienes más. Los demás serían de energía, pero bueno, vamos a ver, PG, bueno, es que está chetadísimo, la verdad que excepcional este Thanos, sinceramente, muy muy bueno. Tenemos aquí Apocalipsis, Apocalipsis también, que tiene un uniforme mítico, este tiene tres de los uniformes, PG, esquiva e índice crítico, muy bien. Aquí tienes todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, todas las defensas, PG, esquiva, ataque de energía y PG, ataque de energía y esquiva. Has puesto proteger al Capitán, totalmente para conquista, perfecto. Aquí le has puesto un CTP de codicia, muy bien. Este te va a hacer que aguante bastante el personaje, además de la Ignora esquiva que también nos viene bien y el 10% de recuperación de los PG máximos. Está muy bien. Ataque de energía, PG, esquiva, PG, bueno, fantástico, fantástico. Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien esta cuenta para el tema del PvP, está muy bueno. Aquí tenemos al uniforme, bueno, tenemos aquí a Fenix, Gen Grey, aquí tenemos con el uniforme de detonación, que este es el que mejor va para el tema del PvP. Bien, tenemos el uniforme mítico, solo tienes un uniforme, le has puesto esquiva, muy bien. Autoridad, este no lo tienes al máximo, te falta, este tiene el ataque aumenta en un 4%, cuando tendría que ser al máximo un 5%. Aún te falta subirle un puntito, pero por lo demás bien, todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, PG, todas las defensas, ataque de energía, todas las defensas, todas las defensas. Poder de binaria, la has colocado, perfecto, también para el tema del PvP va genial. Ataque de energía, recarga de habilidad, sí, porque estás fatal de este. Por ejemplo, ataque de energía y penetración de defensa, yo esto se lo colocaría, pues, a metas como, por ejemplo, para utilizarlos en ABX, pues, por ejemplo, este que lo tienes para ABX. Inclusive Luna, que es ataque de energía, inclusive Capitana Marvel, todo esto, ya te digo que todo lo que sea Urus de ataque, yo se lo pondría a los de ABX, a los metas de ABX, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, esta fénix también está que rompe moldes, sinceramente, está muy bien, muy bien, muy bien equipada, sinceramente. Vamos aquí con Lady Deadpool, ¿de acuerdo? Uniforme mítico, tienes tres uniformes, bien. La has puesto Fuerza del Hulk Cabreado, ataque físico PG, índice crítico, daño crítico PG, ataque físico, todos los ataques, todas las defensas, ataque físico PG. La has puesto un CTP de destrucción, este también es un personaje que, si no me equivoco... Habilidad, la pasiva, ¿dónde estaba aquí? No, 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 era la última pasiva, no. O era el T3, es que ahora no me acuerdo. Este, el T3. El T3 tiene un 80% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño e invencible, ¿de acuerdo? Entonces, si se nos activara el prop justo con la habilidad del T3, pues nos jodería lo que es la penetración, ¿de acuerdo? Porque se activaría el obelisco, que sería un 30% y perderíamos el 80% del otro, con lo cual sería un 60% de pérdida de penetración, ¿de acuerdo? Por eso yo, la misma recomendación que con Quicksilver. ¿Que le va bien al personaje de destrucción? Por supuesto que le va bien, porque lleva la inmune a romper guardia, que este personaje también le pasa como a Quicksilver. Tiene habilidades muy largas y necesita sí o sí tener un inmune a romper guardia, ¿de acuerdo? Yo personalmente prefiero el CTP de energía, por el tema de la ignora esquiva, también me ha funcionado muy bien en duro dimensional, ¿de acuerdo? Perdemos el inmune a romper guardia, eso sí, pero ganamos el ignora esquiva y no perdemos el 60% de perforación cuando usa la habilidad número 6, su T3, ¿de acuerdo? A lo mejor esto para tema de jefes mundiales sí que puedes notar esa diferencia, quizás en conquista, ¿no? En conquista sí que no lo vas a notar porque los combates en conquista duran poco tiempo, no te dan tiempo suficiente a que se cargue la habilidad número 6. Entonces si lo quieres usar también el personaje para jefes mundiales, pues a lo mejor sí que te vas a ver perjudicado, pero si solo lo vas a utilizar para conquista, entonces ahí no vas a tener tanto problema. Ya te digo que allí las peleas duran segundos y no da tiempo a que el personaje cargue su habilidad número 6, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí ataque físico, índice de recuperación, ataque físico, PG, penetración, bueno, está muy bien, está muy bien el personaje, sinceramente, está muy bien. Vamos a ver aquí a Namor, Namor que este es, ya hemos dejado atrás los personajes de PvP, vamos con uno de PvE. Bien, tienes el uniforme en mítico, solo tienes dos uniformes, todos los ataques, todos los ataques, defensa física, yo aquí pondría todas las defensas, aquí también todas las defensas, todos los ataques esquiva, daño crítico esquiva y todos los ataques defensa física, bueno, quizás a lo mejor voy a poner todos los ataques índice crítico o índice crítico con esquiva, ¿de acuerdo? Para fomentar el tener a full el CTP de ida que lo tienes ya a full, para llegar a las estadísticas 75% de tanto de índice crítico como de esquiva. Vamos a ver aquí, joder, buenas bendiciones, muy bien, muy bien, sinceramente, ¿veis? A este yo lo hubiese puesto también ataque físico, los otros que le habías puesto a Thanos también se lo, por ejemplo aquí, que no tienes ninguno de esos, aquí no, porque no puedes repetir, pero aquí sí que no tenías puesto ninguno de ese tipo, con lo cual sí que le pondría, pero bueno, el personaje está mamadísimo, está muy bien, muy bien, muy bien el personaje. Vamos aquí por Magneto, también es otro personaje de PvE, ¿de acuerdo? Para batalla extrema de la alianza, uniforme mítico, este tienes tres uniformes, muy bien, todos los ataques, todos los ataques, ataque de energía, todas las defensas, todas las defensas, índice crítico, ataque de energía, esquiva, daño crítico, bueno, aquí el CTP está a full, daño crítico, velocidad de ataque, ataque de energía, esquiva, de penetración no lo has puesto gran cosa, pero porque tienes una penetración en tus cromos del carajo, con lo cual no te hace ninguna falta, esquiva, esquiva, perfecto, perfecto, pues muy bien, aquí tenemos otro personaje de PvE, el profesor, alias Cabeza Buque, vamos a ver, todos los ataques, todos los ataques, defensa física, yo aquí pondría todas las defensas, daño crítico, defensa física, este no me gusta mucho, yo pondría daño crítico y esquiva, que esto sí que está, esto te puede servir para el tema de la esquiva, para el tema del CTP, todos los ataques esquiva, índice crítico y esquiva, muy bien, el CTP a full, aquí daño crítico, recargabilidad, daño crítico, daño crítico, índice crítico, muy bien, sinceramente, muy bien, sinceramente, muy bien el personaje, aquí tenemos al Capi, el culo de América, tienes tres uniformes, está bastante bien, fuerza del Hull, cabreado, todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, defensa de energía, aquí yo pondría todas las defensas, índice crítico, daño crítico, defensa física, este no me gusta mucho, todos los ataques, defensa física, daño crítico, PG, veneración defensa, saque físico, daño crítico, veneración, pum pum, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, sinceramente, muy bien, muy bien, está muy bien el personaje, la verdad que los tienes a tus metas, los tienes muy bien equipados, no voy a poder ayudarte mucho, sinceramente, en tu cuenta, porque ya los tienes bastante bien, aquí tenemos a Sharon Rogers, uniforme mítico, tienes solo dos uniformes, recarga de habilidad e índice crítico, es lo que le has puesto, todos los ataques, índice crítico, todos los ataques, ataque de energía a todas las defensas, daño crítico, PG, todos los ataques PG, aquí está muy bien que le pongas PG, porque el rollo de la acumulación va a condición del 15% de los PG de ella misma, con lo cual está muy bien la opción de colocarle PG en los obeliscos caóticos, defensa física, aquí le hubiera metido yo todas las defensas, y este pues todas las defensas, aquí el CTP a full, ataque de energía, daño crítico, velocidad de ataque, índice crítico, ataque, bueno, fantástico, está muy bien, sinceramente está muy bien, vamos aquí con Star Lord, hostia, Star Lord con un CTP de trascendencia, supongo que lo utilizarás para, no sé si es que por lo que lo quieres usar para conquista, todos los ataques, todos los ataques, ataque de energía, defensa física, aquí ponía todas las defensas, todas las defensas, aquí ya los ISO ya no están tan, tan checados como los otros, muy bien, no está full el CTP, tiene que ponerte aquí, reduce el efecto reflejo en un 50%, a ver, ataque de energía, hostia de ataque, bueno, es que tal y como lo tienes puesto, lo tienes puesto para hacer daño, lo que pasa es que le has metido este CTP, pues por no sé, no sé por qué le has puesto este CTP, porque este CTP está más bien encarado para el tema de conquista que para el tema de hacer daño, aquí tenemos a Altman, Altman que puede ser muy molesto en conquista, en duelo mata las Fenix muy fácil, aquí tenemos tres trajes, contra acción de defensa, todas las defensas, todos los ataques, fuerza del Hull cabreado, aquí tenemos doble esquiva, muy bien, con un invencible 5 segundos, esto es PvP puro y duro, todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, defensa de energía, bueno, aquí pondría todas las defensas, índice crítico, ataque físico de esquiva, índice crítico de todas las defensas, ataque de energía, ataque de energía, yo ataque de energía, este es un personaje de ataque físico, con lo cual, cámbialo, ponle un ataque físico con esquiva, por ejemplo, o con, no sé, o con PG, por ejemplo, y el índice crítico de todas las defensas también se lo quitaría, le pondría ataque físico o índice crítico con PG, o ataque físico con PG, o ataque físico con esquiva, bueno, en esquiva no, esquiva no, esquiva no, porque tienes aquí un huevo y parte de otra de esquiva, PG, ponle PG entonces, ataque, este ponle ataque físico en vez de energía, y además ataque físico y PG, sinceramente, ataque físico, daño crítico, ataque físico, físico, índice crítico, bueno, fantástico, es que está muy bien, vamos a ir a por luna, luna, que tienes un uniforme mítico, solo tienes dos uniformes, todos los ataques, muy bien, todas las defensas, todos los ataques PG, todos los ataques PG, ataque de energía, todas las defensas, y aquí yo pondría todos los ataques para potenciar el ataque de energía y el ataque de frío, de acuerdo, el CTP de ira a full, aquí pues bendiciones, ataque de energía, daño crítico, daño crítico, fantástico, es que está muy bien, está muy bien, tampoco te puedo sacar gran cosa porque es que está muy bien, aquí tenemos a soldado de invierno, uniforme mítico, este sí que tenía los más trajes, tienes cuatro, muy bien, defensa de energía, yo pondría todas las defensas, daño crítico y esquiva, índice crítico, todos los ataques, ataque físico y PG, bueno, el CTP a full, bueno, está muy bien, está fantástico, aquí tenemos a Spider-Man, con el traje de sigilo, en mítico, tienes cuatro uniformes, bastante bien, defensa de energía, ataque físico, defensa de energía, defensa física, todos los ataques, índice crítico, todas las defensas, este no me gusta, sinceramente, un ataque físico con PG, le diría bastante bien, porque este ya tiene bastante esquiva, a este no está full todavía, le falta un toque, vamos a ver, ataque físico, índice crítico, penetración de defensa, índice crítico, velocidad de ataque, daño crítico, ves, yo este, a lo mejor en vez de índice crítico, yo le pondría PG, ¿de acuerdo?, para que te aguante aún un poquito más en conquista, sea un poquito más molesto, ¿de acuerdo?, aquí tenemos a Viuda, otro personaje para PVE, lleva el uniforme blanco, que este es el de PVP y el negro que es el de ataque, tienes cuatro uniformes, muy bien, aquí tenemos ataque físico, defensa física, le pondría a todas las defensas, idem de idem, ataque físico, índice crítico, todos los ataques, todos los ataques, defensa de energía, todos los ataques PG, este está a, no, le falta un toque para full, daño crítico, ataque físico, esquiva, daño crítico, velocidad de ataque, índice crítico, yo el índice crítico te digo que tampoco le pondría mucho, sinceramente yo me enfocaría más a meterle PG, ¿de acuerdo?, al personaje, o llevar a full la esquiva, si no has topado todavía, vamos a ir aquí a por Capitabla, uniforme mítico, tiene solo dos uniformes, el CTP a full, todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, defensa de energía, pues yo aquí pondría todas las defensas, ataque de energía, todas las defensas, todos los ataques PG, todos los ataques defensa de energía, yo intentaría buscar aquí, por ejemplo, esquiva, de segunda opción, por el tema del CTP, ataque de energía de carga de habilidad, ataque de energía de daño crítico, bueno, están, están, los personajes están de puta madre, tío, están de puta madre, aquí tenemos a torcido con el uniforme mítico, solo tienes dos uniformes, bonificación de conjunto, fuerza de full cabreado, todas las defensas, todos los ataques defensa de energía, todos los ataques, yo aquí no pondría ataque de energía, pondría todos los ataques, por el tema del ataque de energía y el ataque de rayo, para potenciar a ambas, idem de idem, todas las defensas, índice crítico, ataque de energía, yo aquí pondría todos los ataques, también por lo mismo que he dicho antes, potenciar tanto la energía como los de rayo, ¿de acuerdo? aquí tenemos un CTP justiciero, yo también tengo puesto uno en él, lo tienes a full, y daño crítico, ataque de energía de daño crítico, está muy bien, están muy bien los personajes, sinceramente, vamos aquí con mística, mística que tiene bonificación de conjunto turbo, ataque físico, todos los ataques, todos los ataques, todas las defensas, todas las defensas, daño crítico y esquiva, todos los ataques, esquiva. El CTP a full, ataque físico, daño crítico, aquí sí que deberías de tener índice crítico a saco, porque tenías solo un 3%, con lo cual eso es muy pobre, eso es bastante poco, tenías un 3%, ¿verdad? A ver, sí, no, perdona, me he equivocado yo, perdona, es el daño crítico lo que tienes mal, perdona, yo estaba todo el rato confundido con que era índice crítico lo que tenías mal, es el daño crítico, vale, 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 de índice crítico vas bastante bien, vale, vale, pues perfecto, sinceramente, está muy bien equipado, aquí tenemos a Blue Dragon, muy bien, aquí le has puesto daño crítico, invencible 4 segundos, inmune a romper guardia, yo personalmente le hubiese puesto daño de rayo, daño crítico con daño de rayo, o inclusive le hubiera puesto el CTP justiciero antes a ella, que a Thor, porque ella hace más daño, tiene más poder de ataque, tiene más DPS, daño por segundo, que el propio Thor, con lo cual le hubiese colocado el justiciero antes a ella, que ha torcido, sinceramente, tenemos aquí a otro Topus, CTP de energía, yo también tengo puesto uno de los CTP de energía, con turbo, perfecto, bueno, con bendiciones de Odin y todo, está muy bien equipado, sinceramente, los tienen muy bien equipados, aquí tenemos a Caparazón Sombrío, fuerza de full cabreado, daño de veneno, ignora esquiva, invencible 5 segundos, vamos, PVP, pero a full, vamos, seguramente esto para conquista, para usarlo con Blue Dragon, Caparazón Sombrío, y ya le pones a Pájaro Solar, que recupera la vida de los personajes, cuando están juntos en conquista, son bastante por culeros, sinceramente, porque a mejor quizás en la primera te los puedan fulminar, pero luego la segunda, activan los 3 a la vez la 6, y eso es la hostia, o sea que, en ese aspecto, está muy bien, vamos a ver, aquí tenemos a Bruja, con un CTP de autoridad, PVP 100%, uniforme mítico, solo tienes un uniforme, vamos a ver, no está mal, bueno, antes de continuar, vamos a decir la palabra clave, que digo, si no, al final voy a llegar al final del vídeo, y no voy a decir la palabra clave, la palabra clave, va a ser, ¿qué puede ser? Pues mira, ya que estamos con Odín, vamos a poner la palabra clave, va a ser Odín, Odín, padre de todos, el que ponga primero, Odín, padre de todos, ese será el siguiente, la siguiente persona que reciba una revisión, os recuerdo, el primero que lo diga, no pongáis ahí, que luego me aparecen 50 personas, diciéndome, Odín, padre de todos, Odín, padre de todos, Dominique, es tal, es el primero, solo hay uno por, solo hay uno por cuenta, o sea, solo hay una revisión por vídeo, con lo cual, el primero que lo haga, si ya habéis visto que ahí hay uno que lo ha hecho el primero, ni sigáis poniéndolo, porque no voy a hacer caso, solo será al primero que lo escriba, ¿de acuerdo? Odín, padre de todos, esa es la palabra clave, pues nada, vamos, seguimos con cable, CTP de energía, fantástico, que es lo que le viene a él, uniforme mítico, solo tienes un uniforme, y lo has puesto recarga, daño crítico, gracia de ataque, ataque de energía, índice crítico, bueno, fantástico, si es que los tienes muy bien equipados, este lo tienes con poder de binaria, y un CTP de trascendencia, full PvP, full conquista, además del liderazgo que nos quita las mermas, que eso para conquista viene cojonudo, pues bueno, con el CTP de trascendencia, tienes bastante para aguantar, es un CTP que para conquista, va muy bien, este y el de paciencia, o el de ajuste, o el de regeneración, autoridad, ya sabemos que son CTPs, ideales para esa modalidad de juego, de acuerdo, aquí tenemos a Colosso, idem de idem, sobre todo para hacer reflejos físicos, en temas de conquista, también viene muy bien, y si encima tienes reflejo físico, y le tienes puesto un CTP de regeneración, o ajuste, pues va a sobrevivir, durante mucho más tiempo, y podrá seguir reflejando, durante más segundos, de acuerdo, vamos a ver aquí, tenemos a Cíclope, con el uniforme en mítico, tienes dos uniformes solo, bonificación de conjunto turbo, el CTP de energía a full, bueno, no está mal, este lo pasa que ya, perdió su importancia, sinceramente, tenemos aquí a Mariposa mental, esta te pega, pega muy, 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 muy fuerte, el uniforme en mítico, tienes tres uniformes, vamos a ver el CTP, la has encarado para PvP, inmune a romper guardia, que eso le va a venir bien, para que no le corten las habilidades, daño mental, que ella hace daño mental, y el invencible de cuatro segundos, de acuerdo, vamos a ver aquí, Minerva, esta la has puesto para ataque, porque esta para el día de batalla, combate, villana, va muy bien, de acuerdo, índice de recuperación, bueno, índice de recuperación yo no pondría, pero bueno, el proc de 180 no está mal, los Urus están muy bien, aquí tenemos a Misterio, Misterio que también lo has colocado, con un CTP de trascendencia, supongo que por el tema de los clones, que suelta, ya sabemos que el CTP de trascendencia, va muy bien para los personajes, que tienen clones, como por ejemplo, Loki, aquí le has puesto también Soy Groot, y este tendrá un invencible, inmune a romper guardia, con daño de frío, que es lo que hace el personaje, fantástico, y un invencible, de 4 segundos, está muy bien, está muy bien, está muy bien el personaje, sinceramente, para el tema del PvP, tenemos aquí a Hulk, Hulk que lo has puesto, también para PvP, índice de recuperación, muy bien, el índice crítico, y el invencible de 4 segundos, todo lo que sea PvP, sobre todo para el tema de conquista, el invencible es obligatorio, vamos a ver, este lo has puesto para daño, yo aquí en vez de índice crítico, lo hubiese puesto daño crítico, la verdad, para aprovechar a full, esta seguramente, vea, es trascendencia, estaba cantado, y aquí ya los personajes, los tienes ya, este de aquí, que lo has puesto, invencible, PG máximo, inmune a romper guardia, aquí tenemos a Odin, el padre de todos, esquiva, índice crítico invencible, full PvP, también, muy bien, le has puesto fuerza de Hulk, cabreado, si le vas a poner para PvP, cámbiale la bonificación de conjunto, este por supuesto, que es para PvP, este, este lo has puesto para daño, pero bueno, este ya tampoco, sin pena ni gloria, invencible, daño de rayo, muy bien, con un propio 200, fantástico, este personaje, está muy chetado, es muy bueno, aquí, invencible, este también es bastante bueno, en conquista, me ha salvado a mí el culo, de muchas ocasiones, le tenía puesto un CTP, de regeneración, y la verdad que, hacía bastante destrozo, en lo que es el tema, de conquista, sinceramente, trabajaba muy bien, en conquista, vamos a ver, este de aquí, inmunidad, romper guardia, invencible, bueno, ya todos los personajes de aquí, bueno, salvo esta, que esta tienes para daño, pero ya se ve, que ya estos personajes, ya esquiva, invencible, este también, este también va muy bien, para el tema de conquista, es un antimermas, que esto nos va a venir muy bien, además, tiene bastante aguante, y ese además, si le ponemos un, un tipo, como estos, de CTP de paciencia, el personaje trabaja muy bien, yo lo tengo puesto, con autoridad, esta, idem de idem, esta la has puesto daño, fantástico, el índice crítico, lo quitaría, y pondría daño crítico, esta invencible, trascendencia, la has puesto también, para PVP, invencible, y muy a romper guardia, con un proc de daño, esta no me gusta mucho, la verdad, es un poco mojón, la hija de puta, es más mala que el veneno, este la has puesto, un invencible, 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 bueno, ya todo ya, son invencibles, todas las personas estas, que son de PVP, invencible, es lo que buscan, ves, todo es invencible, muy bien, sinceramente, vamos a ver si tienes algún meta, por aquí, que estés subiendo, que sea interesantón, este es bastante, este está bastante bien, inura esquiva, invencible, vamos a ver, este también está bastante bien, para el tema de conquista, con su habilidad número 5, a ver, que más tenemos por aquí, este te recomiendo subirlo, porque también es muy buen personaje, subirlo a nivel 70, hace buen daño, y además está bastante bien, para el tema de conquista, y si ya le pones el último uniforme, ya te cagas, sinceramente, va mucho mejor, con el último uniforme, trabaja a pedir de boca, no, no, si ya ya ha puesto el uniforme, anda, yo también estoy en la parra, sí, sí, sí que lo lleva, vamos a ver, índice crítico, esquiva invencible, Yelena Belova, es una puñetera máquina, es una máquina de matar, sinceramente, hace muy buen daño, muy, muy, muy buen daño, lo que pasa es que yo, para que haga un buen daño, y le saques todo el partido, es con el uniforme negro, con el blanco, es para pvp, invencible, este para conquista, para el tema de los mutantes, va muy bien, sobre todo, si llevas el último uniforme, que lo cheta muchísimo, en conquista, con el uniforme en inroad, para luchar contra mutantes, va cojonudo, sinceramente, este, invencible, yo este, si te cae algún CTP de ajuste, o de, bueno, de regeneración, quizás sería demasiado, pero si te cae uno de ajuste, métele, porque con recuperación de vida, el personaje gana mucho, sobre todo, para contrarrestar, a los personajes, de ataque de energía, como puede ser, por ejemplo, con Silver Surfer, en duro dimensional, que es su counter, y si no, para conquista, también te va a venir muy bien, este antes, lo utilizábamos, para bajarnos a Fenix, en conquista, o sea, que funciona muy bien, el personaje, invencibles, invencibles, aquí todo es invencible, este de aquí, muy buen personaje, pero lo has encarado, para conquista, idem de idem, inmuna romper guardia, con daño crítico, invencible, este también es muy bueno, este también te lo recomiendo, porque tiene reflejo físico, sinceramente, es bastante bueno, sé que cuesta mucho, en materiales subirlo, pero en conquista, te va a venir muy bien, en conquista, en conquista, te va a venir muy bien, en duro dimensional, no destaca tanto, pero en conquista, sí, este también, para conquista, es muy bueno, sobre todo, si lo juntas con, cómo se llama esta, tío, victoriosa, y Morgan Define, pones a los tres juntos, y hacen un equipo, cojonudo, sinceramente, es bastante, bastante molesto, en conquista, aquí, no lo has comprado, el uniforme de Red Hulk, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, ya estos son personajes, personajes mojones, personajes mojones, personajes mojones, bueno, este para el tema de conquista, te puede servir, si le pones uno de protección, o un CTP de ajuste, bueno, este también está bastante bien, este también está muy bien, este para hacer daño, bueno, tienes personajes bastante interesantes, tienes aquí tareas pendientes, que son subir a estos de aquí, pero bueno, la verdad que la cuenta está muy bien, está bastante chetada, no te he podido ayudar en prácticamente nada, por no decirte nada, lo tienes todo muy bien equipado, sinceramente, es una cuenta PVP, supongo que tu alianza será de conquista y duelo, cosa que no es la mía, pero sí, se nota que es una cuenta, que está en una alianza de conquista y duelo dimensional, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí hemos llegado con la revisión, de Federico Allendes, o como él se ha puesto, MM Doctor Octopus, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado la revisión, aunque no te podía ayudar en gran cosa, sinceramente, porque lo tienes bastante bien equipado todo, no te puedo sacar ninguna pega, porque la verdad que lo tienes todo muy bien equipado, se nota que estás al día del juego y conoces bastante la dinámica, con lo cual poco se te puede decir, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, esto ha sido todo, y recordad, el primero que apunte la palabra clave, ese será quien se lleve la revisión siguiente, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, esto ha sido todo, Lobo se despide, nos vemos en un próximo vídeo.